El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Jardín, a través de un video, dio a conocer la situación que se presenta en una parte de la Quebrada La Onda, la cual está colmatada. Muy buenos días, doctora Carolina Cabrera, secretaria de Obras Públicas del municipio. Soy el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Jardín. Hoy estamos aquí en el sector de la calle 30 con carrera 15 y 16, Quebrada La Onda. Doctora, hoy le queremos informar sobre el estado como se encuentra esta acequia. Está completamente colmatada y hoy precisamente con este video queremos hacerle nuevamente la solicitud para que lo más pronto posible se realice el mantenimiento de esta acequia, ya que desde el año anterior no se ha realizado. Así que doctora, utilizamos este medio para informarle a ustedes y esperamos una respuesta muy pronta en el transcurso de esta semana. Muchísimas gracias.